Buenas noches, bueno, una noche muy muy particular porque no hay antecedentes en Argentina, de hecho de estas características veíamos la imagen justamente de lo que sucedía que había coaptado la televisión pública argentina en el momento en el cual una persona que luego es detenida apunta a la cabeza de Cristina Fernández de Kirchner, presumiblemente este disparo no salió, no gatilló, y esto es lo que sucede inmediatamente, esta persona fue apresada entre el personal de seguridad, recordamos que la seguridad de la vicepresidenta está a cargo de la Policía Federal Argentina, la persona ya se encuentra detenida, realmente es una situación muy confusa porque durante todos estos días, 12 días, no hubo ningún tipo de incidente de estas características, esto tiene que ver también con lo que venimos señalando, las pérdicas que se vienen dando de odio en algunos, inclusive en algunos medios de comunicación, y que no justifican para nada en absoluto una situación de estas características, ¿no? El ministro de seguridad, Aníbal Fernández, fue muy cauteloso esta noche al decir que esto se está investigando, se está haciendo la pericia, ustedes notarán que alrededor de la vicepresidenta casi pasa desapercibido en este momento, no así para las personas de seguridad que inmediatamente apresaron a este agresor, el mismo se encuentra detenido en un móvil policial de la Policía Federal, a escasos metros de la casa de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, de hecho, ella continúa con su actividad, continúa saludando al resto de los manifestantes, solamente se agacha en un momento, la imagen primera parecía como que se agachaba a buscar algo, pero no, es evidente que percibió esta situación que se estaba dando en este momento, pero a pesar de eso mantuvo la vicepresidenta Teresa y siguió hablando con los manifestantes, inclusive firmando algunos autores ahí en el lugar para después, sí, retirarse a su domicilio particular. Bueno, esto es la información, está actuando la justicia, también las autoridades oficiales, justamente para esclarecer lo que pasa, no se sabe tampoco hasta el momento si es un arma real o es un arma de juguete, bueno, esto se determinará en su momento, pero lo cierto es que hubo este intento de amedrentar si fuera un arma de juguete, si fuera un arma de verdad, y bueno, estamos hablando de un intento de magnicidio contra la vicepresidenta de la Argentina. Bienvenidos todos y todas a nuestro programa En la Balanza. Entramos con las imágenes de un hecho que conmovió al mundo la semana pasada, que fue efectivamente el atentado, el magnicidio frustrado contra la vicepresidenta Cristina Fernández. Es importante analizar este tema porque ciertamente el discurso de odio, la tergiversación de la verdad, la manipulación de la información por intereses perversos de índole político, obviamente en este caso la derecha fascista en Argentina, llevan a situaciones extremas en las que se despiertan células que actúan de forma violenta contra la vida de las personas y que son capaces de arrasar o exterminar con aquel que consideren su adversario, su enemigo. Es importante esta reflexión y para eso tenemos una invitada especial porque nosotros en Venezuela hemos hecho un trabajo importante por ampliar el diálogo, el encuentro, el reconocimiento de las diferencias, la posibilidad de reconocernos en un solo objetivo histórico, en un mismo proyecto histórico y construir la patria de todos. Por eso es que es importante que analicemos lo que ocurre en estos países donde todavía no se ha llegado a niveles de conciencia política que permitan el espacio para la discusión, para el diálogo y también para reconocer qué es lo que conviene a las grandes mayorías. Para este tema tenemos como invitada especial a la diputada Ilenia Medina, quien nos acompañará hoy, nos ha acompañado en otras oportunidades haciendo análisis súper importante para nosotros formar nuestro propio criterio en materia de derecho internacional, de política nacional. Recordemos que la diputada Ilenia Medina es secretaria general del Partido Político, la Organización con Fines Políticos Patria para Todos, secretaria general nacional y en este momento además nos regala su tiempo, aunque está muy ocupada, porque está digamos que en las vísperas de la Asamblea Nacional del Partido para la elección de autoridades, un ejercicio democrático dentro de la institucionalidad política de nuestras organizaciones con fines políticos en el país. Bienvenida diputada Ilenia a este tu programa, cuéntanos un poco y gracias por el tiempo que nos dedicas hoy a pesar de tantas tareas que tienes en el partido. Bueno, agradecida a ti por la invitación y a te ves en la balanza. Bueno, efectivamente estamos bastante absorbidos en el proceso refundacional, organizacional de Patria para Todos, sin embargo hay que aceptar una invitación no solamente por ti, además por el tema en sí mismo, que debe generar opiniones, contribuir a esclarecer de alguna manera una situación tan grave como la que justamente acaban de señalar en el programa, el intento de magnicidio contra Cristina Kirchner, que no es solo contra ella, contra todo el modelo que ella defiende, toda esa historia que se creó en los gobiernos de ella y de Ernesto Kirchner, lo que significó para América Latina. Eso es importante que no solamente intuito persona, como se dice, sino que va más allá. Todo lo que ella proyecta, su liderazgo, y liderazgo de una patria grande, pues es decir, es mucho más amplio la amenaza que significó ese intento de vil asesinato contra ella. Ciertamente estamos ante la configuración de un crimen de odio, por lo que tú dices. No se trata de un atentado contra una persona por lo que representa en sí misma como individuos, sino lo que representa a ella como parte de una colectividad, de un modelo, de un proyecto, de una esperanza de todo un pueblo dentro de Argentina. Ha sido grave, digamos que muy grave además que las redes sociales, los espacios donde nos podemos comunicar y denunciar este magnicidio que fue frustrado, fue frustrado porque no funcionó, pero realmente estaban todas las condiciones dadas para que ocurriera una tragedia, como se pudo ver y como se ha podido conocer de las pesquisas que se hicieron posteriores a este hecho. El tema es, en el caso de lo ocurrido en Argentina, diputada, es que estos crímenes de odio están a la vuelta de la esquina. No es solamente contra Cristina, es todo lo que representa a ella, se manifiesta porque lo hemos visto en algunos casos contra venezolanos, contra lo que representamos como venezolanos. La situación en Argentina en este momento es compleja en cuanto a los niveles de violencia que se están construyendo, inclusive niveles de violencia que llevan a deformar la institucionalidad que existe dentro de Argentina, la institucionalidad del Estado, a tal punto de ver burdamente cómo se construyen juicios para detener a Cristina Fernández, para imposibilitar que de forma fraudulenta, utilizando la ley, utilizando un proceso judicial, por eso digo fraudulenta, por eso utiliza una norma existente, una ley existente, pero para conseguir un objetivo que está torcido, ¿ok? que es el impedir la actividad política o ensuciar la actividad política de Cristina Fernández con la posibilidad de ser electe en otro cargo político en las próximas elecciones. ¿Cómo tú ves esta situación? Porque es importante hablar también, bueno, hubo una situación de atentado, hubo una... ya, que se me fue la idea. Hubo también un intento en este momento tan grave de silenciar lo que estaba ocurriendo con Cristina a tal punto, perdonen ustedes, esto es en vivo, que las redes sociales sacaron de las redes sociales estas imágenes del atentado de Cristina Fernández para evitar la multiplicación de la información y que se levantara, porque se levantaron muchas voces a favor de Cristina y en contra de la violencia política. Háblanos un poco de esto y también vamos a hablar un poco del lofer que se está haciendo contra Cristina Fernández en Argentina. Mira, oyéndote, me obliga a recordar, me lleva a los primeros intentos contra Venezuela y contra Brasil, contra Lula. Es un modelo, es una herramienta que utilizó Estados Unidos desde un primer momento cuando se supone que el proyecto CELAC, crear la patria grande, una institucionalidad que permita la integración de América Latina y el Caribe, y eso era restar el poder a la hegemonía norteamericana, comenzó con unas investigaciones que hizo, entre comillas, un periodista, supuesto periodista llamado Douglas Farrak, en Estados Unidos, periodista del Washington Post, sobre unas investigaciones también, unas publicaciones de unas editoriales brasileñas donde ellos señalan que Lula, Chávez y después Nicolás Maduro crearon también los Kirchner, eran parte de una componente criminal, el crimen para ellos es la patria grande, es CELAC, es todo lo que eso significó y era necesario actuar. Por ello actúan contra Venezuela, como lo hacen, es un foro, nosotros señalamos que no hubo la suficiente percepción para que todos atacáramos lo que estaba comenzando a suceder contra Venezuela, luego sucedió contra Lula, ahora contra Cristina, es exactamente el mismo procedimiento. Cristina representa un liderazgo, el liderazgo de Néstor Kirchner, ese esfuerzo enorme que por vez primera Brasil y Argentina trabajan juntas, porque históricamente dividieron esos dos países, como dividieron a Venezuela y a Colombia. Por vez primera se logra conciliar un Brasil que era un continente en sí mismo, mirando hacia América Latina, procurando, fue importantísimo la aparición de Chávez, pero además que se sumara Kirchner, que se sumara Brasil, que se sumaran todos los países para crear un modelo que nunca se había logrado, un proyecto bolivariano. Y en este caso vuelve a suceder que la posibilidad de que se repita la presidencia, la cumbre de la CELAC en Argentina, luego de la aparición de López Obrador en México, hablándole claro y alto y con una serenidad a Estados Unidos, ellos no lo pueden permitir, y tenían que nuevamente retomar el ataque contra Cristina, que es el referente más cercano con América Latina en el caso de Venezuela. Era necesario atacarla, revivir 10 delitos enormes, expedientes que nadie entiende contra ella, que solo procura, es el oferta que tú dices, tratar de arrancarla del corazón del pueblo argentino, porque el gobierno de ella y el gobierno de Kirchner lograron extraordinarios cambios significativos en el orden social, pero sobre todo desmitificar o abrir nuevamente las puertas sobre esas investigaciones oscuras, profundas, sobre la dictadura militar. Ellos lo hicieron, abrieron nuevamente los juicios, ellos hicieron cosas impensables que habían sido cerradas en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, bueno, el perdón, todo el perdón está bien, pero con justicia. Entonces ellos se atrevieron a hacer cosas, Cristina se atrevió a hacer cosas, Néstor y ella, pero Néstor murió. Nosotros pensamos que así como Chávez también fue víctima, pero eso lo dirá la historia, que era ella, que sigue además hablándole claro, rotundo y contundente al pueblo argentino, la única que puede además luego de Alberto Fernández lograr la presidencia, si se logra la presidencia en las próximas elecciones, como es de suponer, pues va a ir consolidando nuevamente una celda poderosa ahora con Petro. Eso no es cualquier cosa. Entonces, no solamente es el hecho en sí mismo que por sí es sumamente grave. ¿Quiénes son los responsables inmediatos de eso? Los medios de comunicación. Que inclusive llegaron a desfachatear el cinismo, además del poder judicial que está intervenido por el gobierno norteamericano, como todos saben, es una cosa pública, notoria, comunicacional, es que los medios de comunicación trataron de insinuar Clarín y la Nación, en primer lugar, que eso era así como una cosa montada por ella, que la beneficiaba. Y señalar cosas tan graves como esa, promoviendo el odio, yo recuerdo, yo digo, bueno, pero sí, la libertad de expresión tiene sus límites. Una cosa tan grave como ellos promoviendo el odio, y luego dudas sobre la autoría de ese intento de magnicidio, es sumamente grave, y debe haber una demanda contra esos medios, hay que ponerles el acento a esos medios. Creo que debemos estar atentos cuando veíamos nosotros casi en tiempo real. Creo que, bueno, en mi caso yo estaba despierta, cuando yo veo eso no lo podría creer. Inmediatamente salieron los mensajes de solidaridad y recordar lo que sucedió en la avenida Bolívar. Así es. Es decir, la misma, ella dice, yo no me di cuenta, dice Cristina, exactamente lo que estaba sucediendo, pero seguramente si se hubiese dado cuenta, como sí lo vio el presidente Nicolás Maduro, se mantuvo con una serenidad y una valentía impresionante. Uno ve nuevamente el intento de magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro, y lo que a ella le sucedió, uno dice, son líderes de una sola, o sea, completo. Es decir, que en cualquier momento saben que es necesario preservar la serenidad, la tranquilidad inmensa y extraordinario. Quisieron desmoronarlos a ella y al presidente Nicolás Maduro y no pudieron. Muy por el contrario, una fortaleza enorme. En el caso de ella, las masivas muestras de solidaridad importantísimas y dejan muy claro que algo muy fuerte está detrás de todo eso, que no solamente es el aparataje del Poder Judicial argentino, de los medios de comunicación, sino que este Estados Unidos, ese muchacho, no inventó, no sacó la pistola, con esa audacia, días antes él había aparecido con la novia en uno de esos programas rápidos que hacen allá, cuestionando las políticas sociales de Alberto Fernández. Es decir, algo está por ahí, como sabemos, y creo que eso debe alertarnos, porque así sucedió con Cristina, puede suceder contra otro dirigente de ese calibre en la región, es contra la patria. Y nosotros ya lo vivimos, por eso es que desde la presidencia de la República, desde la Asamblea Nacional, desde la ciudadanía en general, repudiamos y condenamos el atentado contra Cristina Fernández y, por supuesto, solidaridad absoluta con ella y con todo el pueblo argentino para que no se repitan este tipo de situaciones. Nos vamos a un corte y seguimos analizando el lawfare contra Cristina Fernández y todo lo que implica para Argentina el hecho de judicializar agendas políticas. Y ante ese intento, una sociedad unida, organizada, pacífica, politizada, sensible, sensata, abierta, plural, salió a la calle para decir que las cosas van a cambiar para siempre. que necesitamos construir una nueva forma de convivencia política porque hasta acá llegamos con la violencia política. Algunos decían que se llegó a un límite. Lamento decirles que los límites se los llevaron puestos hace años. Lo que pasó con el intento de magnicidio a Cristina es que ahora ya nadie puede hacerse el desentendido o la desentendida. Continuamos con la diputada Ilenia Medina, secretaria general nacional del Partido Patria para Todos, acompañándonos en este importante análisis sobre lo ocurrido en el intento de magnicidio de la vicepresidenta Cristina Fernández y el lawfare que se ha construido para poder perjudicar, por supuesto, la posibilidad de Cristina Fernández y lo que representa a Cristina Fernández no solo para la Argentina, sino para toda la región. Diputada, tenemos ahí el pronunciamiento de la diputada Macha de la Cámara de Diputados, del Frente para Todos, que habla de la necesidad imperiosa de la unidad y de seguir analizando lo que ocurrió. Es decir, ya nadie puede hacerse el desentendido, dice ella. Es decir, quedó en evidencia el fascismo que se está volviendo a construir en estos grupos, en estas células que atacaron a Cristina. Queda en evidencia que la violencia política en Argentina tiene muchos años que se han materializado en diferentes aspectos. No solamente en la judicialización de Cristina Fernández, sino también en estos ataques a su integridad física, que fue grave. O sea, iba a ocurrir una tragedia en Argentina. Se iba a levantar pueblo contra pueblo, porque es un pueblo que está influenciado por los medios de comunicación, que se ha hecho un trabajo, porque además el loafer siempre va acompañado de una campaña comunicacional. Nunca se hace solo. Lo hemos visto con Rafael Correa y Jorge Glass, lo hemos visto con Dilma Rousseff y con Lula, lo vemos con Cristina Fernández. Lo vemos también, en el caso que también hay que mencionarlo, porque hay un loafer contra el avión de Entrasur, el avión venezolano que fue detenido en una legalización de un acto de piratería por parte de Estados Unidos en Argentina. Vamos a analizar esta situación. Nadie puede darse por desentendido, dice la diputada. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué puede ocurrir en estos días en Argentina? Bueno, creo que lo ocurrido, que es sumamente grave, evidentemente, porque es uno de los delitos más altos tipificados a nivel internacional. Delitos contra las altas personalidades. Y es riguroso la convención en el marco de Naciones Unidas sobre ese tema. Ahora, ¿quiénes son los autores intelectuales? Habría que decirlo, ¿no? Empezar a desentrañar. Se ha creado ese loafer, ese clima de odio, y hay que ir hasta el fondo. Ahora, la pregunta es, ¿por qué tenía que llegarse a eso y no hubo una reacción mucho más contundente en este acoso contra Cristina desde el Poder Judicial? Días antes, días previos, inclusive, se llegó al colmo que la institucionalidad de Buenos Aires, que la maneja uno de los grandes opositores, y su policía golpeó al hijo de Cristina Kirchner, que llegó a la casa de su madre a visitarla. Hubo golpes, golpes, a un diputado nacional. La gente que estaba allí también fue golpeada. Es decir, hay una situación que puede quebrantar la paz de manera real en Argentina. Creo que eso también, de la parte negativa es esta, porque está generando situaciones de mucha división dentro del tejido social argentino, que per se existe, pero las diferencias políticas no tienen que estar amalgamadas con la violencia, el terrorismo, sino que, de alguna manera, lo positivo pudiera ser que el frente, que los peronistas puedan realmente consolidarse entendiendo lo que está en juego. Está en juego, te decía, fuera las cámaras, la judicialización contra Cristina, pero es la judicialización contra la voluntad popular del pueblo argentino, que ha marcado una ruta. Yo siempre trato de comparar con Venezuela. A nosotros, como no pudieron dividirnos, lanzar las medidas coercitivas unilaterales. En Argentina penetraron el poder judicial y, por ello, el acoso contra una persona sumamente activa con un liderazgo extraordinario. Creo que este pudiera ser un punto de inflexión si realmente se levantan esas opiniones como las que escuchamos ahorita de la diputada, que, por cierto, quiero informar que el grupo de amistad parlamentario Venezuela-Argentina, que preside la diputada Blanquecao, la camarada Blanquecao, de la cual también soy parte de ese grupo, son comunicados de rechazo absoluto a ese intento de magnicidio, a la violencia que se ha ejercido contra ella, no solamente ahora, hace bastante tiempo, y también solidaridad irreductible con ella. Hacíamos referencia también en la carta, ahí, la carta muy hermosa, que previo, días antes de ese suceso, envió el presidente Nicolás Maduro a Cristina Kirchner un reconocimiento a su valentía, al hecho de ser mujer, de ser una lideresa, de ser, además, diputada, senadora y vicepresidenta, es decir, con todas aquellas responsabilidades y una, de verdad, muy hermosa, no sé si debe ser más conocida, divulgar más esa carta, ¿no? Porque la escribe alguien que ha sido, que se ha tratado de judicializar y marcar como el presidente Nicolás Maduro, eso tiene una resonancia importante, y yo creo que hechos como ese pueden, de la solidaridad que ella ha recibido a nivel internacional, deseo masivo, y las reflexiones que, como esta diputada hace, como los movimientos sociales también están haciendo en Argentina, un llamado a la atención, un llamado a la calma, un llamado a evitar una situación que pudiera generar fácilmente una guerra civil, aquí el interés a la guerra civil no es al peronismo, no es al pueblo argentino, evidentemente está, como te decía al principio, el proyecto de impedir que se consolide en Argentina el proyecto de la patria grande, CELAC. Fede tú, ¿cómo se, yo creo que es muy importante recordarlo también, separar una cosa de otra? El 8 de junio, el 6 de junio, Alberto Fernández estaba en, en Estados Unidos, hablando en nombre de América Latina y de la CELAC, diciendo cosas que tal vez el per se no las hubiese dicho, pero asume la vocería de CELAC y le reclama a Biden la pretensión de excluir a algunos países, a Venezuela, a Nicaragua, a Argentina, a Cuba, lo reclama. Otro, seguramente que tiene una opinión muy diferente, pero él se levantó y reiteró lo que todos habían dicho, queremos una cumbre en las Américas completito, sin exclusión. Él lo dice, justamente, y además lo invita, dice, pues si lo vamos a hacer una cumbre en las CELAC y los vamos a invitar. Es una bofetada, Biden sentado allí, ese señor, que ha dado muestras de muchas dificultades emocionales. E inmediatamente surge el operativo contra el avión, no fue en otro lugar, fue justamente saliendo de México a Argentina, el mismo día, porque lo que está en juego, uno dice, bueno, la gente dice, bueno, ¿por qué el presidente Néstor Kirchner no actuó inmediatamente? No lo podía hacer porque el Poder Judicial Alberto Fernández no lo podía hacer porque era el Poder Judicial que estaba actuando. Pero, además de todo ese entramado, es el enfoque geopolítico y tenemos que entender el gran peligro para Estados Unidos es quien pueda restarle fuerza a su dominación, a su hegemonía. Y lo más importante para ello es la significación. Por eso, es Argentina ahora, porque se supone que en octubre debería realizarse la cumbre de la CERAC, donde estaría Nicolás Maduro y todos los presidentes de América Latina y del Caribe invitando también a Bayer, que aprenda a lo que es una organización de fraternidad donde la economía, la política y centrado en el pueblo, para ellos es un peligro, para ellos la seguridad de América Latina y del Caribe es la inseguridad para Estados Unidos. Eso siempre lo ha manifestado, bueno, sus tesis de seguridad, como lo hemos visto y como lo hemos estudiado, sabemos que para ellos cualquier acción que tenga que ver de respeto a la soberanía de los países y de respaldo a los pueblos, para ellos es una amenaza a su seguridad. Entonces, creo que lo que está en juego, lo que prevalece es, creo que el pueblo argentino con este hecho pudiera entender en qué momento están y obligar a los factores a bajarles el tono y mantener la paz, que es crucial en ese momento. Es la paz de argentinos pero también el proyecto global latinoamericano. Para toda esta estrategia contra la CELAC, contra la unidad nuestra americana, contra la posibilidad de este nuevo jadrez que hay políticos en la región con la llegada de Gustavo Petro, con la situación por supuesto de la geopolítica internacional, la situación de Rusia, etc. Chile, hay esto. Se ha instrumentalizado la ley y los procesos judiciales para poder atacar al adversario. Es decir, el proceso judicial realmente tiene como objetivo garantizar la justicia y la justicia en función de qué? La justicia en función de la paz social y el problema es que cuando se instrumentaliza y se secuestra el ámbito político, lo que debe resolverse a través de la política se secuestra por la vía judicial no termina bien, termina en una situación de conflicto social como va a ocurrir si continúa el offer contra Cristina Fernández. Es decir, desde el gobierno de Macri ha habido una judicialización que van cerca de 12 o más intentos judiciales contra Cristina Fernández para que... El fiscal es muy amigo de Macri. El fiscal está... Sí, además son los mismos fiscales. Sí. O sea, en esas 12 o más de 12 acusaciones en diferentes temas están los mismos fiscales. O sea, no hay un fiscal especializado en cada uno de los temas que arguyen, sino que casualmente son los mismos fiscales. Viciados totalmente. Exactamente. Entonces la situación es que se está utilizando esta judicialización para permear la imagen de Cristina Fernández y del proyecto político que representa Cristina Fernández con un fin bastante complejo. Porque si sigue, como decíamos hace un segundo, la situación es definitivamente de inestabilidad política y social en Argentina, estamos cerca de una situación de conflicto civil en Argentina. Pero se suma además una situación que también los argentinos lo han asumido como propia, que es el lofer contra Venezuela desde Argentina. En el caso del avión de Entrasur es parte de la la estrategia de los grupos de extrema derecha en Argentina y también del sionismo que tiene digamos que un importante centro de operaciones en Argentina desde hace muchos años. Esta situación amerita una opinión de parte del grupo parlamentario de amigos del cual tú eres miembro, también de tu organización con fines políticos. ¿Qué ha dicho Patria para todos en relación a esta persecución, a esta medida coercitiva unilateral que se está implementando por vía judicial contra Venezuela? Bueno, hemos, por supuesto, hemos hecho declaraciones muy claras, participamos en la reunión con el embajador cuando fueron los trabajadores y trabajadoras de Conviasa con un manifiesto, estuvo allí también una delegación de la Asamblea Nacional que presidía a Pedro Carreño. Estuvimos allí y tomamos la palabra varios, por supuesto, Pedro Carreño entregó el manifiesto, el acuerdo político donde se denunciaba el acoso, las medidas coercitivas contra Venezuela, el delito que se pretendía, que se pretende hacer con el avión, la aeronave venezolana y allí participó Tania Tania Díaz y hizo observaciones importantes, Asia Villegas, Juan Romero y en mi caso nosotros señalamos que evidentemente es importante decir que esa pretensión de judicializar a Intrasur, la aeronave, la carga, los tripulantes, es decir, en el marco de la normativa de la aviación civil internacional, era importante pedirle a los jueces que señalaran cuál es el tratado porque son 49 tratados, entre tratados, protocolos y normas que han sido reformadas, cuál de ellas se califica para que ellos detengan el avión, detengan a los tripulantes porque tienen que decirlo, miren, el marco, el artículo tal, la convención tal, no hay nada, absolutamente nada, muy por el contrario y que era importante además evidentemente que eso tenía un enfoque geopolítico, ahí lo decimos por vez primera, porque no se había dicho que evidentemente todo sucede el mismo día que sale Intrasur de México, estaba Alberto Fernández dando su intervención en la cumbre de las Américas el mismo día y dos días después cuando llega el 8 de junio a Buenos Aires sucede lo que todos sabemos lo que ha sucedido, evidentemente están provocando, impidiendo que se dé la reunión de CELAC en Argentina por cuanto la tiene que convocar el presidente Alberto Fernández, el malestar de Venezuela genuino, el malestar en la Asamblea Nacional, el malestar de nuestro pueblo es muy claro porque se confundió quien actúa es el Poder Judicial, sin embargo a la hora de implementar la cooperación penal internacional hay una discrecionalidad del ejecutivo que puede decir ya va, si aquí no ha ocurrido nada porque no han podido demostrarlo y Estados Unidos pide que el Poder Judicial le dé pruebas que construya pruebas que no existen ahí él sí tiene la facultad de decir no puedo detener el avión ahí sí él tiene esa responsabilidad eso es bueno explicarlo diputada porque ciertamente el abstenerse de tomar una decisión desde el Poder Ejecutivo argentino argumentando la separación de poderes no tiene asidero realmente legal porque hay temas que son de naturaleza diplomática hay tratados que ratifica el gobierno nacional y que entran por vía de ley al derecho interno argentino pero que comprometen al Estado y al Ejecutivo en lo particular cuando se violan tratados internacionales entonces ciertamente se debería esperar del presidente Alberto Fernández que hubiese alguna intervención dentro de esa situación porque no se trata solamente de un aspecto no es un tema jurídico estamos hablando de que también se está judicializando un problema diplomático así es ok así como hacemos que se judicializa la política se judicializa las relaciones diplomáticas que competen al Ejecutivo Nacional y que comprometen la seguridad y la estabilidad del Ejecutivo Nacional porque dentro de lo que cabe cualquier alteración del derecho internacional o que ponga en tela de juicio el cumplimiento del gobierno nacional respecto a los tratados internacionales amenaza la seguridad internacional porque para eso es el derecho internacional y ahí la discrecionalidad del Ejecutivo Nacional de definir si entrega o no si se confiscan y entregan a Estados Unidos el avión ahí es donde el papel de ellos es muy contundente porque la cooperación penal internacional aplica cuando un país pide que tal objeto del delito pueda ser revuelto o se active esa cooperación pero cuando haya delito en este caso no hay ningún delito en el marco de la aviación civil internacional sino que se impone el sistema de las medidas coercitivas unilaterales que son actos unilaterales coercitivos negados por el derecho internacional que Argentina ha apoyado absoluto ha votado a favor de la por ejemplo el sistema financiero internacional es una resolución antigua que todos los años y allí que todos los años se aprueba en la asamblea general de naciones unidas y Argentina vota a favor además los trabajos de la Comisión de Derecho Internacional en el marco de la sexta comisión hay un documento un trabajo excelente sobre las distintas modalidades de los actos unilaterales aquellos que son volitarios aquellos que tienen impacto en terceros y Argentina lo ha aprobado es decir no puede decirse no puede entregar el avión porque sería cometer un delito ellos desconocer todo lo que han aprobado cuestionando actos unilaterales de este tipo que cuestiona Naciones Unidas la carta de Naciones Unidas y los trabajos de la Comisión de Derecho Internacional las resoluciones de Naciones Unidas está obligado a entregar el avión y debe hacerlo prontamente bueno nosotros estamos esperando diputada que así sea porque sabemos que esto no es un problema de derecho podemos poner al mejor equipo pero efectivamente aquí hay un elemento que debe analizarse siempre que es que están instrumentalizando el juicio o sea no hay elementos de derecho aquí siendo violados no hay una situación de derecho que justifique la situación de la tripulación del avión de Entrasur que ha sido retenido sobre el cual pesa un acto de piratería desde Estados Unidos con complicidad del Poder Judicial Argentino esperemos que se resuelva de la mejor manera que el gobierno de Alberto Fernández también haga lo propio en defender también los tratados internacionales que se ven comprometidos por la actuación del Poder Judicial no tenemos que ir a un corte diputada y continuamos analizando en la balanza porque es importante tocar el tema de Chile nos vamos a un corte y seguimos con la diputada Ylenia Medina Continuamos en la balanza con la diputada Ylenia Medina miembro además de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional miembro también de la Comisión Especial para la Defensa del Esequibo parte del Grupo Parlamentario de Amistad con Argentina desde Venezuela y recordemos además que nos está acompañando desde su análisis ella como diplomática de carrera que nos ha permitido hacer digamos que tocar algunos aspectos del derecho internacional que son importantes para entender lo que está ocurriendo en Argentina respecto específicamente a el secuestro del avión venezolano de la tripulación venezolana Ahora hay un acontecimiento diputada importante que vimos el domingo había expectativas respecto al plebiscito de la propuesta de nueva constitución en Chile recordemos que hay un proceso no constituyente porque en términos constitucionales realmente aunque se hable de una nueva constitución y se haya elegido una convención no fue originario no es un proyecto de proceso constituyente originario exactamente es un proceso constituyente derivado aunque se elija directamente a los que forman parte de la convención pero efectivamente por tratarse de algunos elementos por ejemplo el caso del plebiscito era un plebiscito no era vinculante de alguna manera eso te pone en duda que bueno que sea un proceso constituyente originario pero había expectativas y se esperaba que hubiese una aprobación desde digamos que desde el análisis de todo lo que caminó el pueblo chileno para llegar a este proceso es decir un levantamiento popular importante que llevó al presidente en ese momento a tomar la decisión de convocar a un plebiscito que consultara si se quería ir a una nueva constitución o sea todo un camino importante que implica la movilización de la gente pero hubo elementos además de los comunicacionales que hicieron que no ganara la aprobación del texto aunque hubo una importante participación a favor que fue el 40% del pueblo elector háblanos un poco de cuál es tu análisis respecto a qué falló qué ocurrió qué se puede mejorar en un futuro para un nuevo proceso constituyente mira fue una sorpresa realmente porque fue una diferencia importante inclusive las encuestadoras daban como un hecho que había o un empate técnico o ganaba el apruebo con una pequeña por lo menos una pequeña ventaja sin embargo esto nos dice en primer lugar que la comunicación para aclarar exactamente los grandes logros lo que significaba 100 normas 100 normativas todo el reconocimiento de derechos y un nuevo régimen de distribución de poder si se quiera al reconocer a los indígenas la titularidad nuevas formas de gobierno comunales y regionales no fue lo suficientemente explicada a las comunidades para lograr la confianza fue una constituyente como tú bien dices limitada no fue originaria porque de haber sido originaria todos los demás poderes estaban superordenados ahí superordenados y imposible suponer que esa sociedad que está levantando cabeza con mucha fuerza mucho vigor pudiera lograr una originaria creo que fundamentalmente los factores dominantes lograron imponerse ridiculizaron a los constituyentes sobre todo a los constituyentes indígenas pasaron cosas que pueden pasar en cualquier situación pero el efecto psicológico que colocaron los medios de comunicación influyó mucho más en lo que se podía esperar pero además hay otro elemento en el caso de Venezuela no podemos dejar de comparar la primera actuación de Chávez cuando llegó en el 98 votado por el pueblo fue justamente llamar a una constituyente originaria eso tuvo un proceso pero fue el objetivo y tuvo el espaldarazo del propio presidente Chávez no es lo mismo con el presidente Boris que definitivamente ha generado fue muy rápidamente en menos de 100 días ya el apoyo popular que tenía se redujo casi a su mínima expresión y eso tiene un efecto es decir trataron de relacionar correctamente políticamente el proyecto con el gobierno de Boris muchos reclamos en relación a las expectativas que se esperaban de él en aquel momento en el caso de Venezuela un apoyo masivo del pueblo por supuesto que los medios de comunicación los factores también de la derecha objetaron aquel proceso nuestro sin embargo la unidad de propósito se mantuvo eso no ocurrió en Chile ahora que es lo positivo de todo esto es que Chile cambió es decir si el pueblo chileno sobre todo el sector más vulnerable que fue el que casi no asistió a votar votó en contra quiere o los que votaron en contra quiere decir que de alguna manera ellos nos sintieron expresados erróneamente porque no manejaban la información porque definitivamente eso es una constitución que en relación a la anterior por supuesto que es modélica pero no hubo ese esfuerzo de todas maneras lo que uno puede expresar recoger de allí es que el pueblo está con testes de que no lo representaba equivocadamente y votó en contra ahora la posibilidad yo lo que creo mi opinión es que a partir de ahora la fuerza del poder popular va a estar más vigente pero además la posibilidad de avanzar a otra constitución el esfuerzo va a estar entre que no se cosmetice la de 1980 y que realmente sea una nueva constitución y ese va a ser un referente importante hay un elemento que tú mencionas que es la unidad de propósito la que acabas de mencionar respecto a las diferencias entre el proceso constituyente venezolano y el proceso que no es un proceso constituyente pero es una reforma constitucional en Chile ciertamente el tema de ir a la convención con tantas divisiones de intereses porque eran pequeños grupos que querían cambios pero querían cambios para su pequeño grupo no había unidad de propósito en los grandes cambios ¿por qué digo esto? porque hay temas que a lo mejor el pueblo chileno de alguna manera le toca caminar más nosotros tenemos ya el trayecto caminado y sabemos exactamente qué temas pueden ir a un proceso constituyente y qué temas son para naturaleza legislativa es decir a veces las demandas de los pequeños grupos que en un momento determinado sienten que requieren expresar sus reclamos no entienden que la vía para esos reclamos tiene que ser una vía de ley y no una vía constitucional temas vinculados por ejemplo a la penalización del aborto que son temas sociales complejos que puede haber muchas posiciones al respecto y que son temas que son para múltiples debates sociales y momentos especiales exactamente entonces llevar esos temas llevar esas inquietudes que son totalmente legítimas pero llevarlas a un momento constituyente implica tener muchísimo rechazo en el debate de aquello que se va a probar nosotros hemos entendido por nuestra historia constitucional y nuestro debate constitucional que hay temas que son necesariamente temas de debate por la vía política legislativa que pueden incluso en algún momento ser modificados por nuevas reacciones de grupos que también reclamen lo contrario o argumenten lo contrario que también legítimamente puedan manifestar entonces yo creo que también un poco de esto no hubo unidad de propósito de todo el pueblo que manifestó el voto obligatorio afecta pero recuerda que nosotros por ejemplo también tuvimos en algún momento voto obligatorio pudo haber afectado pero afecta más que no hubo unidad de propósito y que no hubo tal vez un análisis de cuáles temas si eran constitucionales porque yo revisé un poco el texto propuesto había temas que uno dice oye pueden generar fricciones importantes que son temas para dar debates en el legislativo totalmente de acuerdo contigo pero además de eso que ese es un punto muy delicado el tema del aborto el tema de la paridad por la paridad que también es difícil porque tú no impones liderazgo tiene que nacer el liderazgo la paridad que nosotros creemos la paridad pero debe haber una construcción sobre eso y además yo creo que también hizo su efecto el tema del voto obligatorio porque tú dices ¿cómo va a obligar a la gente a ir a votar? si el proyecto en sí mismo es bueno la gente va a salir a votar como efectivamente sucedió en las dos votaciones anteriores para lograr a lo que se llegó la gente porque además te imponía una multa importante inclusive la más alta de 200 dólares creo que hay cosas como esas pero particularmente también suma a una serie de razones el hecho de que trataban de ridiculizar todas estas y decían pero eso hay una incertidumbre jurídica porque el régimen de aplicabilidad con respecto a propuestas importantes no se sabe cómo se va a hacer es decir trataron de señalar que era la incertidumbre en el régimen de distribución de poder o en el ejercicio del poder se iba a debilitar era un poco la anarquía trataron de mostrar que era la anarquía lo que se iba a imponer yo creo que mira la sociedad chilena un poco lo que uno puede conocer y con todo respeto a los hermanos chilenos tiene componentes muy particulares y hay un convencionalismo importante entonces ese tema el tema del aborto y el tema de la incertidumbre creo que pesó pero además el tema que no había esa diversidad dentro de la izquierda dentro de los constituyentes dentro de los propios indígenas había diferencias importantes pero además el liderazgo que es el del presidente Gori no estuvo a la altura de las circunstancias pesaron cosas pero este ejercicio fue positivo inclusive habiendo perdido sabemos que esperamos otra cosa nosotros yo pensaba va a ganar pero con una diferencia pequeña pero va a ganar no esta diferencia brutal ahora Chile es otra eso suma Chile es otra y hay que ayudar al pueblo chileno a continuar por ese camino tiene mucho temor también a una guerra civil tiene mucho temor a la a la fractura para eso se encarga se encarga la derecha ¿no? de que su campaña siempre ha sido el miedo lo que pudiera ocurrir la imposición de un gobierno comunista de izquierda todo lo que han hecho durante todos estos años la judicialización de la política de la participación entonces bueno ese es el resultado pero yo creo que es otro Chile es otro Chile los que se atrevieron y creo que la parte positiva hay que destacarla a mí también me parece esa diputada que fue un ejercicio positivo muy positivo que además que quienes proponían o estaban a favor de la prueba reconocieron sin sin problema que efectivamente se había expresado la voluntad del pueblo chileno que rechazó y o sea un ejercicio de verdadera democracia con debe haber un posterior análisis de en qué se falló porque un proceso constituyente efectivamente tiene que terminar de convencer a la gran mayoría para ir hacia adelante o sea cuando es un proceso que realmente es una expresión del cambio histórico que debe darse naturalmente dentro de una sociedad él tiene que ir a un buen fin tiene que ir a un buen final entonces hubo elementos que fallaron en ese proceso y que a lo mejor deben ser analizados para poder ir a un nuevo proceso constituyente y quizás que pudieran ir a un proceso constituyente originario luego de haber transitado este proceso que fue más de reforma que de proceso constituyente sí yo creo que yo creo que sí porque es otra generación que se levanta es decir si uno coloca la la el Chile después de Allende después de la de bueno del asesinato de Allende que por cierto la toma de posición de Allende fue un 4 de septiembre también de 1970 entonces y su asesinato también fue en septiembre exactamente entonces este Chile que se levanta que fue de los adolescentes los que se opusieron al incremento del pasaje en el metro que sin miedo alguno se lanzaron a la calle y sus amigos y sus abuelas y sus padres fueron sumándose es una generación distinta y a eso hay que apuntar por supuesto que va a depender de los partidos de izquierda que logren generar niveles de conciencia consolidados hacia donde vamos porque tú miras hacia atrás y tú dices bueno ¿qué pasó con tanta emoción con tanta fuerza con tanta dignidad? ¿qué pasó? ¿por qué no salieron a votar? efectivamente hay que ellos sobre todo uno lo hace como un ejercicio intelectual obligados estamos a tratar de entender lo que sucede en nuestros países países hermanos como Chile pero ellos tienen que escarbar y saber dónde fallar que no se repita porque el fascismo no perdona no va a perdonar y creo que por eso te señalaba en el segmento anterior la necesidad de que nuestros pueblos cuando hablo de Venezuela hablo de Chile Argentina conozcan de manera directa las razones por las cuales nosotros decimos Cristina es una víctima pero no solamente es Cristina es el pueblo argentino por qué razón nosotros decimos que es un secuestro del avión porque el pueblo venezolano es muy inteligente y muy estudioso y de esa manera si los chilenos logran descifrar qué fue lo que sucedió no lo van a repetir creo que no tenemos tiempo para eso pero es otro Chile que sin duda se levanta el presidente Boric anunció que él también se iba a encargar de adelantar un itinerario un nuevo itinerario constitucional y al lunes ayer se reunió con los factores políticos del Congreso sobre eso bueno vamos a ver qué sucede en Chile yo la verdad no tengo mucha esperanza de que sea el presidente Boric quien quien lleve adelante un proceso de reforma constitucional porque estaremos hablando de a lo mejor de una situación de gatopardismo que no conviene a estos cambios históricos que son necesarios para eso los factores de izquierda son los que están llamados a marcar la pauta pero él como jefe de estado debería y además de las nuevas generaciones él surge elegido como presidente gracias a esa movilización popular debería ser conteste con ese proceso pero sabemos que hasta ahora no ha dado muestras sobre eso pero hay que respaldar a ese pueblo que acaba de despertar así es diputada nos tenemos que retirar ya se acabó el tiempo gracias por habernos acompañado gracias por permitirnos que dentro del espacio el cortito espacio que tienes poder gozar de tu análisis para bueno de alguna manera formar nuestro propio criterio con todos esos elementos que tú nos compartes y efectivamente pues seguir apoyando al pueblo chileno en ese camino de reconstrucción de su propia historia estamos muy admirados por el ejercicio democrático efectivamente fue un muy positivo ejercicio democrático y no cabrán no faltarán los momentos para que se pueda desarrollar un proceso constituyente que está a la altura de los cambios históricos que requieren en las grandes alamedas como decía Allende por cierto te voy a invitar a nuestra asamblea nacional que va a ser en este mes de septiembre para nombrar nuestras nuevas autoridades y un plan político programático a nivel nacional desde las bases bueno todo el éxito a las bases del partido patria para todos en esta asamblea nacional que ya estamos en vísperas de que se realice gracias por la invitación yo trataré de asistir y efectivamente pues saludo todo el trabajo que hacen para seguir democratizando una institución tan importante como un partido político dentro de Venezuela muchísimas gracias a todos ustedes nos vemos el próximo marzo chau Gracias. Gracias.